Hoy, tu cara me lo dice todo En silencio me hablas de algún modo Algo no te deja ser feliz Sé, la vida no es cuento de hadas Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Hoy Te pido no pierdas confianza Aunque sientas que la luz se apaga Aquí yo sigo junto a ti Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer Mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer Mujer Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Ser el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme conmigo O batirme conmigo O batirme conmigo